¡Un palestero! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Luis. Let's go. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te voy a hacer picador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!